Con la llegada de las lluvias son muchos los insectos y roedores que aparecen, por lo que la Secretaría de Salud adelanta un plan estratégico para combatir la proliferación de dichos animales. Nosotros hacemos una cosa que se llama derratización y es que sembramos unas trampas, por así decirlo, para la zona. La comuna 18 está priorizada. El titular de la cartera aclaró que no hay aumento de plagas en la ciudad, sino que el clima contribuye a que se exterioricen de sus lugares de habitación. Estamos sembrando unos cebos y eso les ocasiona el fallecimiento. No es que tengamos infestación de roedores, sigue la misma población, sino que por la lluvia los saca de sus nichos, de sus madrigueras. Y entonces por eso la gente los ve. Pero la comuna 18 está siendo sembrada con cebos que le ocasionan la muerte a las ratas.